Aquí le hemos informado que cuando asume la presidencia de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador pide que se conformen en todo el país consejos integrados por empresarios, empresarios de las distintas regiones y de los estados de la República para asesorarlo en temas económicos y empresariales. Bueno, ayer se constituyó el Consejo Consultivo de los Empresarios de Puebla en apoyo al presidente de la República, lo está viendo en pantalla. Ellos, de alguna manera, llevan sugerencias acerca de cómo fortalecer el crecimiento y el desarrollo económico del país. Entre los nombres que destacan en este grupo se encuentra el empresario de la industria del restaurante y del autotransporte, Alfredo Rivera Espinosa, que fungirá como presidente. El PRIista, empresario de la industria textil, José Chedraui Budif, Carlos Real de la Mora es vicepresidente, pero vemos también allí los nombres, por ejemplo, de Luis Lozano Torres, de la familia dueña de Granjas RIC, Gregory Camacho, de la familia dueña African Safari, vemos el nombre de Rodrigo Escudero, de la familia que es dueña de Estrella Roja, de Julián Ventosa, de Grupo JB, de Antonio Gitani Maxise, de Mario Mendivil, de Eduardo Cue Pandal, también de Estrella Roja. En fin, son los nombres de los empresarios que forman el capítulo Puebla del Consejo Asesor Empresarial.